Sigo marcando mi huella por la misma tierra Saca el agua del pozo, no más el que se aferra Por la brecha y carretera, con clavo en la cajuela Con clavo en la cajuela viejo Con la bendición de Dios, también la de mi abuela Y la amistad hasta que no falte contar Sigo sacando el agua del pozo, me ven con el ala encerrando negocios Checando terrenos, vieron que chistosos ni yo me la creo Me hice famoso por terracería, voy siempre al millón Me cuidan los plebes, tengo mi glicón La cruz en mi pecho siempre cargo yo Viene agradecido porque me ayudó Ando corriendo peligro, pero yo voy bendecido Me persino, cargo un ángel, lanza flechas, no escupido Soy bandido, no le saco del peligro, bien curtido Yo me gano todo, donde tú lo ves perdido El dinero lo ganamos, luego, luego lo contamos Mismo clavo y regresamos, las misiones completamos Y levo billetes, pongo las manos, no me pregunte como me llamo Con este periodo, me quiere de hermano, yo pago todo porque coronamos Sigo marcando mi huella, por la misma tierra Por la misma tierra, compa Saca el agua del pozo, nomás a que se aferra Por la brecha y carretera, la abuela cajuela La abuela cajuela Con la bendición de Dios, también la de mi abuela También la de mi abuela Soy criado entre puras fieras Cuerno de disco y pecheras Yo soy de montaña, me muero en la raya Me pego el tiro con cualquiera La neta es que soy bravero, desde morro fui cabrón Ya saben que no me dejo y si no, cáiganle al topón Sigo marcando mi huella, por la misma tierra Por la misma tierra, saca el agua del pozo, nomás a que se aferra Por la brecha y carretera, con clavo en la cajuela Con clavo en la cajuela viejo Con la bendición de Dios, también la de mi abuela Y la de mi tata que no falte compa Desde Culiacán, Sinaloa, viejo San Luis Sonora, San Ángeles Por San Luis Sur, colorado Se van a pasar las lindadas Es el Lefty, papá ¡Vámonos riendo, loco! Con éxito